Los cananeos fueron un grupo de antiguos pueblos que vivían en la tierra de Canaán, lo que actualmente corresponde al territorio ocupado desde Líbano, parte de Egipto y el valle del río Jordán. Según la Biblia, eran personas impías, idólatras, descendientes de Canaán, hijo de Cam y nieto de Noé. La tierra de Canaán era la tierra que Dios prometió dar a los descendientes de Abraham. El tiempo de su dominio se ubica en la edad de bronce, que data desde el 3500 a.C. hasta el 1200 a.C., pero ¿realmente existieron? ¿De dónde vinieron? ¿Tienen descendientes actuales? Según un estudio publicado en la revista científica American Journal of Human Genetics, más del 90% de la ascendencia genética de los libaneses modernos se deriva de los antiguos cananeos. Los investigadores llegaron a esta conclusión al secuenciar el genoma cananeo a partir de los restos de 5 individuos enterrados en la antigua ciudad portuaria de Sidón hace unos 3700 años. Los resultados se compararon con el ADN de 99 residentes libaneses actuales. Según los resultados, los cananeos son una mezcla de poblaciones indígenas que se asentaron en el Levante, o sea la región que abarca gran parte de Siria, el Líbano, Jordania, Israel y los territorios palestinos hace aproximadamente unos 10.000 años y de inmigrantes que llegaron del este entre 6.600 y 3.500 años atrás. Además, tienen un componente euroasiático, o sea pueblos del Cáucaso pudieron haber llegado a Canaan entre 1800 y el 200 a.C., periodo en el que se escribió la Biblia. En conclusión, los investigadores compararon el ADN antiguo con poblaciones modernas y hallaron que los grupos judíos y árabes de la región le deben más de la mitad de su ADN a los cananeos y a otros pueblos que habitaron el antiguo oriente próximo. Es decir, aunque en la Biblia se presenta a cananeos y judíos como pueblos opuestos y distintos, en realidad tienen un mismo origen y están empalentados entre sí. De tal manera que los habitantes actuales de esta región, incluyendo judíos y palestinos, provienen de un mismo pueblo y no es que uno haya llegado primero que otro. Simplemente son descendientes, son una mezcla de diferentes pueblos, tanto nativos como de inmigrantes.